El siguiente video es para realizar, para demostrar el conocimiento acerca de realizar una distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos aplicando medidas de tendencias centrales y medidas de inversión con datos cuantitativos en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es la tabla del cálculo de intervalos para empezar a realizar la tabla de frecuencias. Como ya sabemos, la fórmula para calcular el número total de datos es contar y el nombre de la tabla de datos. En este caso, previamente ya la he nombrado datos brutos. Así, simplemente. Que son 207 datos brutos. Para sacar el valor máximo, la fórmula es max, palabra max, entre paréntesis, datos brutos. Ahí está. Valor máximo es 67,53 de esta tabla. Como la tabla no la dan con tres decimales, seguimos trabajando con tres decimales en el resto del ejercicio. Entonces, este es el valor máximo, 67,527. Para sacar el valor mínimo, la fórmula es, palabra min, y entre paréntesis, el nombre de la tabla de datos. Nombre de los datos. Nombre de la base de datos, más bien. Y aquí nos da un resultado de 31.003. Este es el valor mínimo. Para el rango, sabemos que es la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos aquí que tenemos un rango de 36,524. Para dar el intervalo, usamos la regla de Sturges, que es más 1, más 3,322, por logaritmo de 10, entre el total de datos. Y nos da un intervalo de 8,69, pero lo redondeamos a 9. Entonces, ahora debemos hallar la amplitud. Hallamos los datos máximos, los datos mínimos, los datos totales, el intervalo. Ahora, entonces, procedemos con la amplitud, que sería el rango entre el intervalo, que son 9. Y ahí tenemos la amplitud, que son 4,058. Ahora sí, procedemos a realizar la tabla de frecuencias, como tal. Y, primero debemos hallar el límite inferior. El límite inferior se halla, referenciando el valor mínimo. El límite superior, es la suma del valor mínimo, más la amplitud. Veamos la fórmula lista. Ah, bueno, me olvido decir que, lógicamente, hay que fijar la celda de amplitud. Para poder, para que pueda trabajar bien la fórmula. Sombreamos, por el momento no nos da el valor correcto, sino la fórmula, la matriz ya hecha. Para el segundo límite inferior, entonces, debemos sumarle simplemente el límite superior, segundo, que acabamos de calcular. Damos Enter, arrastramos, y aquí, como pueden ver, nos da... Ya, el cálculo del primer límite inferior hasta el último límite superior. El primer límite inferior, coincide con el valor mínimo, que es 31. 31,003, y el límite superior último, coincide con el valor máximo, que es 67,527. A continuación, procedemos a hallar la marca de clase, cuya fórmula es, promedio, se abre paréntesis, límite inferior, hasta límite superior, segundo, límite inferior, primero, hasta límite superior, segundo. Enter, y ya tenemos la marca de clase, las marcas de clase. A continuación, procedemos a la fórmula, para hallar la frecuencia absoluta. Esto se realiza con la fórmula, frecuencia. Se abre paréntesis, nombre de la tabla, datos brutos. Antes de esto, se me olvidó aclarar que, primero se sombrea toda la matriz vacía, y luego se activa la fórmula, que repetimos es frecuencia. Nombre de la tabla, datos brutos, punto y coma, toda la matriz de límite superior. Desde el intervalo 1, hasta el intervalo 9. Se cierra paréntesis, con una combinación desde que las presionamos. Un comando que es, control, shift, más enter. La autosuma nos da 206, se nos pierde un dato, por lo tanto debemos, aquí en el límite inferior, segundo, en el segundo límite inferior, sumarle más 0.01. Esto nos da, el total de datos, que es 207. Queremos que sea, más exacto, el último valor al verdadero valor máximo. O sea, si queremos que sea más exacto, el último valor, que se muestra aquí, del límite superior último, que sea más parecido posible al valor máximo como tal, Entonces podemos, en el segundo límite inferior, poner en vez de 0.01, 0.01. Ya, ahí se acerca más. Si le ponemos otros ceros, incluso, puede dar el valor exacto como tal, del valor máximo. Vamos a probar, probemos, más 0.001, aquí si da exactamente el, igual al valor máximo. Entonces, es como un truco ahí, ir viendo hasta que se, hasta que salga lo más exacto posible, o, o el valor exacto, igual. Entonces, procedimos con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Para hallar, la frecuencia relativa, entonces, referenciamos, para la frecuencia relativa proporcional, a la frecuencia absoluta. Entre, frecuencia absoluta, entre, el número total de datos, la celda P28 fijada, esta celda, se da ENTER, nos da la frecuencia relativa proporcional, arrastramos, el último valor, 1, bueno, más que todo, más bien el resultado, la autosuma, es 1. Ya tenemos ya las frecuencias relativas proporcionales. Ahora, procedemos a hallar la frecuencia relativa porcentual. Simplemente es, referenciar, la celda de la frecuencia relativa proporcional. Como ya esta, ya esta, columna, está, configurada para un formato porcentual. Nos va a dar, el valor, en, porcentaje, en, porcentaje, en formato porcentual. Arrastramos y vemos que, la suma de todos, las frecuencias relativas, porcentuales, es el 100%. Entonces, continuamos con la frecuencia absoluta acumulada. Para hallar, entonces, la frecuencia absoluta acumulada, La fórmula es la siguiente, se referencia a la frecuencia absoluta. Entonces, para hallar la segunda frecuencia absoluta acumulada, simplemente debemos referenciar la celda que acabamos de crear, de calcular. Es la primera frecuencia absoluta acumulada, y le sumamos la segunda frecuencia absoluta. Y ahí, tenemos la segunda frecuencia absoluta acumulada. Arrastramos, y el último valor debe coincidir con la, el total de datos, 207. Esta es la frecuencia absoluta acumulada a la baja, la que acabamos de hacer. Ahora, vamos con la frecuencia absoluta acumulada a la alta. Entonces, aquí, se referencia a la última frecuencia absoluta, la que está en el último intervalo, en el intervalo 9. Se da ENTER, entonces, para la segunda, que viene siendo la penúltima celda, el último intervalo, porque vamos de abajo hacia arriba. Entonces, para la segunda, de abajo hacia arriba, frecuencia absoluta acumulada a la alta, referenciamos la primera frecuencia absoluta, bueno, la última en este caso, frecuencia absoluta acumulada a la alta, y le sumamos la penúltima frecuencia absoluta, la del intervalo 8, la celda P26. Damos ENTER, sombreamos, arrastramos hacia arriba, y tenemos las frecuencias absolutas acumuladas a la alta, que es el primer valor, el primer valor en este caso, porque es de abajo hacia arriba, nos da 207, que coincide con el total de datos. A continuación, procedemos con la frecuencia relativa acumulada. Para hallar la frecuencia relativa acumulada a la baja, la primera que nos piden, entonces, la fórmula es la siguiente. Para la primera frecuencia relativa acumulada proporcional a la baja, debemos referenciar la celda de la frecuencia relativa proporcional. la frecuencia relativa acumulada a la baja, la segunda frecuencia relativa acumulada proporcional a la baja, y sumarle la segunda frecuencia relativa proporcional a la baja, y sumarle la segunda frecuencia relativa proporcional. Arrastramos el último valor, coincide con el 1, como se supone que sea. Trabajamos con tres decimales, recordemos. Entonces, para la frecuencia relativa acumulada a la alta, el mismo procedimiento, pero se toma la última frecuencia relativa proporcional. se referencia a esa celda. Para la penúltima celda, para el penúltimo intervalo, por decirlo así, esta frecuencia relativa acumulada a la alta se halla, referenciando la última frecuencia relativa acumulada a la alta, que acabamos de calcular, y se le suma la penúltima, que está en el penúltimo intervalo, frecuencia relativa proporcional, la celda Q26. Entonces, ahora sombreamos hacia arriba, arrastramos, y ya vemos que el primer valor en este caso, porque vamos de abajo hacia arriba, esta es el 1, el cual nos confirma que está correcto el ejercicio, hasta de esta columna. Trabajamos con tres decimales. Aquí está. Ya tenemos lista la mitad de la frecuencia relativa acumulada. Para la frecuencia relativa acumulada porcentual a la baja, entonces, es lo mismo, referenciamos la primera frecuencia relativa porcentual, da este valor, para la segunda frecuencia relativa acumulada a la baja porcentual, referenciamos la primera, y le sumamos la segunda frecuencia relativa porcentual. Arrastramos. El último valor debe coincidir con el 100%. No, de hecho, ocurre. Para la frecuencia relativa acumulada porcentual a la alta, entonces, es lo mismo. la última frecuencia relativa porque vamos de abajo hacia arriba, la última frecuencia relativa porcentual, se referencia. En la celda de arriba, entonces, es la última frecuencia relativa acumulada porcentual, más la penúltima frecuencia relativa porcentual. Arrastramos. Hacia arriba. Como vemos, el último, el primer, en este caso, quedamos de abajo hacia arriba. Número es el 100%. Ahora, procedemos a hallar las medidas centrales. Procedemos al cálculo de la media. Aquí está la fórmula, que es la sumatoria. En este caso, bueno, la fórmula como tal es x sub i, que es la marca de clase, la celda o 19, por la frecuencia absoluta. Aquí tenemos el resultado y arrastramos. tenemos las medidas centrales, el cálculo ya de las medidas centrales. Trabajamos con tres decimales. Y ya tenemos esto calculado. lo que hacemos. Hacimos entonces, para hallar la medida de dispersión. Antes de hallar las medidas de dispersión, proseguimos con las medidas centrales. Ya tenemos la sumatoria de las medias, o sea, de todas las medias. Entonces, ya tenemos el total que necesitamos para la fórmula de la media. La fórmula en Excel de la media, que sería más la celda del resultado, de las medidas centrales, que tenemos ya abajo. por, bueno, en este caso, entre n número total de datos, menos 1, porque el número total de datos es es impar. Aquí tenemos más el resultado de la media. La posición, esto se calcula con el total de datos más 1, porque es impar la base de datos es impar más total de datos 2, 1, entre 2. Aquí, entre 2. Sería paréntesis, para que pueda resultar bien la fórmula. Se me olvidó decir ese pequeño detalle. Entonces, entre paréntesis se abre paréntesis la fórmula y se abre paréntesis total de datos más más 1, se cierra paréntesis y se divide entre 2. Tenemos la posición que es 104. Entonces, ya tenemos esta posición que nos ayudará a determinar la mediana y la moda. Procedemos con la fórmula de la mediana para lo cual debemos hallarla primero en la tabla de frecuencias. Como se halla es el valor igual o siguiente al de la posición en la tabla de frecuencias en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vemos que el 104 el valor que le sigue sería el 117. Aquí entonces ya hallamos la mediana en la tabla de frecuencias. le ponemos un color distintivo para la mediana un azul claro entonces la mediana se encuentra en el intervalo 5 ya tenemos entonces la mediana hallada entonces para la fórmula de la mediana como tal en Excel y ahora que la tenemos ubicada en el intervalo 5 es la siguiente es el límite inferior de ese intervalo de la mediana donde está la mediana donde hemos ubicado la mediana más se abre paréntesis la celda de la posición menos la frecuencia absoluta anterior a este intervalo quiere decir la celda P22 luego cerramos paréntesis y se divide entre la frecuencia absoluta de ese intervalo donde está la mediana P23 se cierra paréntesis agregamos otro paréntesis la que se hace necesario y al final multiplicamos por la amplitud y aquí nos da el resultado la mediana 65,18 para entonces hallar la moda como anteriormente hicimos debemos ubicarla esta moda en la tabla de frecuencias recordemos que la moda es el dato que más se repite por lo tanto es la frecuencia absoluta mayor en este caso es esta el 38 es el 38 entonces se encuentra en el intervalo 3 entonces esta es la moda la ponemos de un color diferente este rosado puede ser y la moda la hallamos en el intervalo 3 acá está la moda entonces para proceder con él la fórmula nos dice fórmula de la moda en excel es el límite inferior de esa moda de ese intervalo la celda M21 más se abre paréntesis la frecuencia absoluta la frecuencia absoluta de esa moda de esa moda de esa moda menos la frecuencia absoluta anterior a esa moda que sería la celda P20 el 21 cierra paréntesis cierra paréntesis se divide entre la resta o sea se abre paréntesis de la frecuencia absoluta de la moda menos la frecuencia absoluta anterior P20 se cierra paréntesis más más se abre paréntesis se abre paréntesis frecuencia absoluta de la moda del intervalo de la moda del intervalo donde se encuentra la moda más más la frecuencia absoluta siguiente sería la celda P22 el valor 20 cierra paréntesis se ponen los paréntesis respectivos para que la fórmula de correcta nos faltan aquí uno de apertura y dos de cierre si todo está correcto aquí falta otro de apertura entonces son diez paréntesis que debe tener esta fórmula contémoslo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entonces nos debe dar correcto aquí tenemos la moda sin embargo nos faltó algo al final que es multiplicarlo por la amplitud multiplicarlo por la amplitud celda N14 aquí tenemos entonces la moda una vez hallada la moda entonces procedemos ya a calcular la medida de dispersión en la tabla de frecuencias esta fórmula nos dice que para calcular la varianza que luego nos va a servir para calcular la varianza muestral la fórmula implica la marca de clase la ponemos en tres decimales entonces la fórmula nos dice que es una potencia lo que nos piden potencia se abre paréntesis marca de clase primera celdas O19 menos la media media que es la celda R5 la cual se fija se cierra paréntesis bueno, pero antes de cerrar paréntesis punto y coma a la 2 estamos trabajando en una fórmula de potencia se cierra se multiplica por la primera frecuencia absoluta la frecuencia absoluta es la celda P19 ahí tenemos entonces la resultado de la varianza tres decimales aquí tenemos entonces esta esta varianza ya calculada lo cual nos servirá posteriormente ahora debemos calcular la pre fórmula para la deviación media esta nos dice esta nos dice se debe poner las palabras ABS o las letras A B S se abre paréntesis se referencia la 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 x sub i la celda O19 la marca de clase y se resta la media lo cual se fija se cierra paréntesis se multiplica por la frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta la celda P19 y esto nos da el resultado de 287,56 que es que nos va a servir más adelante sombreamos arrastramos sabemos que trabajamos con tres decimales y aquí tenemos ya el total que es lo que necesitamos la sumatoria de la varianza de las varianzas y la sumatoria de las desviaciones medias que nos va a servir para las las fórmulas posteriores bueno entonces ahora finalmente procedemos ya con las medidas de dispersión estas y esta primera fórmula que es la varianza muestral esta nos dice de aquí en adelante es más sencillo porque ya hemos hecho el precálculo de las fórmulas acá abajo entonces para la varianza muestral nos dice que la sumatoria de las varianzas ya tenemos esta celda acá acá al final entonces la celda varianza se llama varianza 2 entre el total de datos 2 celda celda n3 menos 1 ya que recordemos que la base de datos es impar le damos enter bueno esto es entre paréntesis esto es entre paréntesis varianza 2 entre se abre paréntesis, total de datos, celda N3 y menos 1 aquí tenemos nuestro resultado para la varianza muestral para la desviación estándar entonces nos piden la raíz de la varianza muestral entonces la fórmula es la siguiente, raíz se abre paréntesis, referencia a la celda de la varianza muestral W5, se cierra paréntesis ahí tenemos la desviación estándar vista para la desviación media lo que debemos hacer es referenciar la celda de la sumatoria la sumatoria de la desviación media que es esta celda de aquí AB28 y lo dividimos entre total de datos la celda N3 ahí tenemos nuestra desviación media 9,17 finalmente para el coeficiente de variación esta nos dice que es la celda W8 esta nos dice que es la celda W8 W8 la de la desviación estándar entre la media entonces es W8 entre la media celda R5 y aquí entonces nos da el resultado el coeficiente de variación para este ejercicio que es 21,384 perdón 21,834 finalmente nos piden dos análisis bueno análisis del ejercicio el primero que nos piden es dos análisis con la frecuencia absoluta entonces aquí podemos tomar por ejemplo el intervalo 2 intervalo 2 para un análisis con la frecuencia absoluta ponemos un color distintivo que lo identifique después puede ser este verde turquesa un verde un verde turquesa entonces un análisis con la frecuencia absoluta puede ser que el segundo intervalo tomamos el intervalo 2 del conjunto de datos se repitió 21 veces que es la frecuencia absoluta de este intervalo el segundo intervalo del conjunto de datos se repitió 21 veces un segundo análisis de la frecuencia absoluta puede ser con el intervalo 7 digamos el intervalo 7 entonces este dice este segundo análisis puede ser el séptimo intervalo del conjunto de datos se repitió como vemos aquí 25 veces se repitió 25 veces entonces tenemos ya dos análisis con la frecuencia absoluta ya tenemos dos análisis con la frecuencia absoluta identificado con verde turquesa entonces ahora vamos a realizar los dos análisis con la frecuencia relativa porcentual que nos piden tomamos para este análisis para bueno tomamos para este análisis el intervalo vamos a decir el 4 el 4 el intervalo 4 lo ponemos en un color distintivo puede ser este este como un color ocre entonces vamos a poner este color rosadito o este es un cobalto que me gusta más entonces podemos decir que aquí en el intervalo 4 el 9,662 por ciento de los datos se encuentran ubicados en el intervalo 4 conformados por el límite inferior 43,178 y el límite superior 47,236 un segundo análisis de la frecuencia relativa porcentual podemos hacerlo con el intervalo 8 aquí está ponemos en azul cobalto decimos entonces que con este intervalo el 8,213 por ciento de los datos se encuentran ubicados en el intervalo 8 conformados por el límite inferior 59,411 y el límite superior 63,469 63,469 63,469 esto ya están acá los dos análisis con la frecuencia relativa porcentual en color azul cobalto y está para modo de convenciones entonces nos falta ahora determinar con la regla de decisión coeficiente de variación qué tipo de datos son para determinar qué tipo de datos son lo hacemos determinándolo con la regla de decisión coeficiente de variación que ya hemos calculado previamente entonces nos dice que el coeficiente de variación es 21,8 34 por ciento que quiere decir que son datos homogéneos pues es menor en coeficiente de variación al 30 por ciento son datos homogéneos este es el tercer análisis que nos piden datos homogéneos ponemos acá en un color digamos este este morado y aquí tenemos el tercer análisis los datos son de tipo homogéneo o sea los datos son homogéneos pues son coeficiente de variaciones menor al 30 por ciento entonces ya tenemos nuestro ejercicio ya resuelto aplicando lo que nos piden que es una tabla de frecuencias demostrar nuestro conocimiento de distribución de frecuencia con datos agrupados en intervalos aplicando medidas de tendencias centrales y medidas de dispersión aquí en esta ocasión en este ejercicio usamos datos cuantitativos continuos entonces este ha sido mi video para exponer este tema muy muy importante y muy y muy realmente beneficioso y un conocimiento muy rico y muy importante muchas gracias gracias Gracias.